Báilame este guainito morena ¿Cómo conseguí tu amor si solo sabes soñar? Solo piensas en reír y no sabes que es sufrir ¿Por qué no me entregas ya tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir a mi pobre corazón? ¿Cómo suena este guainito morenita? ¡Ándale! ¿Por qué no me entregas ya tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir a mi pobre corazón? ¿Por qué no me entregas ya tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir a mi pobre corazón? ¡Hey! 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 ¿Qué suena esa batería con baila o el que te diste? ¡Ándale! ¿Cómo conseguí tu amor si solo sabes soñar? Solo piensas en reír, y no sabes que es sufrir ¿Por qué no me entregas ya, tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir, a mi pobre corazón? ¿Por qué no me entregas ya, tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir, a mi pobre corazón? ¿Por qué no me entregas ya, tu difícil corazón? ¿Por qué tú haces sufrir, a mi pobre corazón? ¡Hey! 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 ¡Este morenito! ¡Muainito de buena huelda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!